ser el top 3 de los carros más como bueno con el peor aire acondicionado que hay en el número 3 duda alguna en el número 3 tenemos un empate entre el touch caliber y el toyota yaris del 2006 7 en adelante que utilizan válvula eléctrica porque el primero calibre es vino con muy 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 mal esa válvula eléctrica sea demasiados problemas con decir que reemplazar la válvula por tenían un 80% de probabilidad que siguiera con el mismo problema tocaba mejor poner el compresor nadie quería importar el compresor entonces tocó hacer las adaptaciones pero porque le gana el yaris al caliber bueno porque el calibre aunque sea acepta adaptaciones el yaris no sea cualquier compresor que tú le pongas al yaris que no sea su compresor de válvula pues se vuelve loco se acelera pierde potencia corco vea mucho ese es el número 3 en el número 2 número 2 sin miedo a echarme encima a todos los fans de los corsa que dice que carro muy bueno con duradero que el motor que no echa vaina que no hace que broma que todo el mundo lo dice bueno es el ganador del puesto número 2 como el aire más malo por la sencilla razón de que tú le puedes poner todo absolutamente todo nuevo y darte problemas para enfriar por eso se gana el puesto número 2 en los carros más malos con aire acondicionado ojo no estoy diciendo que no enfríen ellos enfrían bien pero es que su aire para repararlo es de verdad un total dolor de cabeza por eso hay tanto curso por ahí sin aire y repararlo es relativamente caro o sea la gente a un carro tan económico que se consigue tan barato no le quieren invertir ese dinero por eso se ganó el puesto número 2 y en el puesto número 1 y me voy a volver a mojar y voy a echarme encima un poco de gente que es fanática de ese carro estamos hablando del ford k demasiado mal aire acondicionado bueno ellos de fábrica vinieron enfriando bien pero tienen un problema como todos los ford que cuando se recalienta se dañan con los ford viejos pues ford fiesta ford escape eco sport todos esos carros que le dañan sus electro ventiladores automáticamente su aire sufre pues es muy delicado y el ford k tiene un problema que el condensador que viene original es súper es más grueso que lo que el que viene de reemplazo entonces cuando ese aire se daña y tú lo colocas el condensador nuevo le colocas todo igual siguen teniendo problemas igual levantan presión igual el compresor dura muy poco así que ese es el ganador y discutible de los carros más malos con aire acondicionado en este país bueno en venezuela estamos hablando de carros viejos bueno ese es mi top 3 pero su comentario qué opinas